¡Hey! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? ¿Cómo estás? Bueno, aporta ya de que termine este año 2018 y aporta de comenzar el año 2019. Hay varias profecías que se aventuran para el año 2019. La más asombrosa de estas profecías es la que efectivamente nos habla de que el año 2019, en el mes de julio, habrá un contacto, un encuentro cercano con seres alienígenas, seres de otro planeta que formalmente, directamente, entrarán en contacto con grandes líderes de nuestro planeta Tierra, grupos de poder como el grupo Bilderberg. Y la NASA se comenta que tienen información privilegiada de lo que va a ser este encuentro cercano, encuentro cercano del primer tipo con seres alienígenas. Y esto sucedería en julio del año 2019. Es una profecía. Y como toda profecía, para efectivamente tener el carácter de profecía, tiene que ser comprobada. Tiene que comprobarse que lo que se está anunciando, el enunciado, se cumpla. Para que no caiga en el plano de los cuentos, de la especulación. Y tenga el carácter de ser profético, un dato profético. Algo que se anuncia con tiempo atrás y se cumple en un espacio determinado. Esa es una de las grandes profecías que se anuncian para este año que viene, 2019. Un encuentro cercano con seres alienígenas que vienen a ayudar a nuestra raza humana. A darle tecnología, a cómo proteger mejor nuestro medio ambiente. Y nos traen, por decirlo así, de manera bien coloquial, nos van a dar como algunos tips de mejorar el medio ambiente. Otra de las grandes profecías que, bueno, me imagino que muchos de ustedes habrán escuchado hablar del calendario maya, que anunciaba que a fines del año 2012 se estaría poniendo fin a un ciclo de la raza humana. Pero todos esperamos en diciembre del año 2012 y no pasó nada, digamos, como para suponer un cambio radical en la raza humana. Pero hay un dato curioso, hay un dato curioso que debemos considerar para no descartar esta profecía maya. Es que el primer concilio vaticano, el que inauguró el calendario que usamos en la actualidad, el año que tomó como año cero para inaugurar este calendario, fue cuando Jesucristo fue inscrito formalmente en el censo de Jerusalén, pero esto se llevó a cabo cuando Jesús tenía solamente siete años. El pueblo judío, el pueblo judío, el pueblo de Israel exigía que todo nacido, todo nonato, fuera inscrito en el censo de inmediato, insofacto, una vez nacido. Pero todos sabemos, bueno, lo que cuenta lo de Evangelio, que Pilato, Herodes, también fueron alertados por unos magos, por unos astrólogos de aquel tiempo que le dijeron, viene un rey, va a llegar un rey en esta época, un rey muy poderoso, y ustedes serán destronados por aquel rey, con Cerrode y Pilato, mandaron a matar, asesinar a los primogénitos de Israel. Jesús, José y María huyeron, se refugiaron en Egipto para proteger a Jesús de esta masacre de los primogénitos de Israel. A posterior, cuando Jesús tenía siete años de edad, recién fue inscrito en los censos de Jerusalén, entonces este primer concilio vaticano tomó ese censo, ese documento como año cero, para inaugurar el calendario gregoriano que usamos en la actualidad. Y si estos datos fueran verídicos, este año 2018, si le restamos siete años, recién estaríamos en el año 2011. ¿Qué quiere decir eso? Que el año 2019 sería el año 2012. Que comentan que aparece en el calendario maya como el fin de un ciclo de la humanidad que va a haber un cambio radical en el planeta o en el sistema solar o en la raza humana. Pero eso recién también se va a poder comprobar en diciembre del próximo año, del año 2019. En diciembre del año 2019 se podrá comprobar si efectivamente la profecía del calendario maya es efectiva, si tiene el carácter de profecía. Y bueno, hay otras profecías como de Nostradamus, porque Nostradamus a los que nos gustan estos temas, él hizo profecías hasta más o menos del año 2000, que abarcan hasta el año 2030, 2050, y dice que este va a ser un tiempo de rebeliones, donde van a haber mucho alzamiento de masa, que se sienten oprimidos, grandes rebeliones, por la lucha, digamos, la lucha de clase que se genera. En fin, pero todo está en el plano de la profecía. Y como dije anteriormente, para que a una profecía se le pueda dar el carácter de profecía, tiene que ser comprobada en el tiempo, ¿ya? O si no, cae solamente en el plano del cuento, ya la especulación. Toda profecía tiene que cumplirse, tiene que ser verificada. Si fue hecha por una generación que no la alcanzó a cumplir, tiene que quedar un escrito, algún anal, para que sea comprobada, verificada, en la generación venidera. Y si se cumple lo que estaba escrito, ahí recién podemos hablar de una profecía, ya que fue enunciada por un profeta o por unos profetas. Así que grandes sorpresas nos deparan este año 2019, un encuentro cercano, el primer encuentro cercano, porque en muchos se habla de estos temas OVNI, que algunos dicen que ya están entre nosotros, y algunos toman la apariencia de humanos. Hay el libro azul de la NASA, por ejemplo, que habla de avistamientos, pero esto prácticamente sería un encuentro formal, o sea, como que dirigentes de raza alienígena se reunirían con los grandes líderes de Rusia, de Estados Unidos, de China, de los países de las potencias mundiales, para prácticamente hacer una alianza planetaria. Así que veremos, pues amigos, ya solamente nos restan seis días para que se haya este año 2018, que ha sido de dulce y de grasa. bien amigos, se me acaba el tiempo, me despido de ustedes que llegue todo el éxito, el año 2019, todo lo que se propongan, luchen por sus sueños, siempre es bueno tener sueños, y es bueno luchar por los sueños. Así que me despido de ustedes, y todo el éxito. adiós. 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 Gracias por ver el video.